Amigos y amigas del canal, acaba de hablar Víctor Font en el programa de Raku, en el Monga Raku con Jordi Bastet y acaba de... bueno, a mí me ha dejado flipando, me ha dejado flipando entrevista en directo que le han hecho a este señor, ¿no? que está en la oposición, que digamos es la alternativa a día de hoy a Joan Laporta, ¿no? Pues bien, este señor se ha dedicado durante una media hora, 40 minutos aproximadamente, a rajar y atacar al presidente Laporta después de la carta que hizo ayer hablando de una refundación del club y ha dicho tantas cosas y al mismo tiempo nada que yo de verdad pienso, si esto es lo que promueve y lo que quiere hacer Víctor Font para salvar al Barcelona lo que nos espera es de miedo, temible o sea, no ha hecho más que vender humo, totalmente propuestas reales, alternativa real con nombre y apellido y propuesta convincente para atajar la situación cero, o sea, cero patatero, no ha dicho nada ha querido jugar con la gente decir que él traería a Messi ¿qué vas a traer a Messi tú, Víctor Font? ¿qué vas a traer a Pep Guardiola? ¿qué quieres jugar con el sentimiento de la gente? de verdad aglutinar talento aglutinar... ¿pero qué vas a aglutinar, Víctor Font? ¿qué vas a aglutinar? ¿qué vas a aglutinar? tu discurso no se lo cree nadie es un discurso vacío totalmente vacío y has empezado la entrevista elogiando la forma de trabajar del Real Madrid has elogiado a Florentino Pérez y minutos después igual que hiciste en tu carta que decías que el Barça iba de la manita de Florentino Pérez has tirado por tierra a la puerta diciendo de que va de la mano de Florentino y que Florentino está sorprendido porque nos está ayudando o sea, ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? o sea, no se entiende ¿qué quieres decir con esto? vamos a ver ¿qué quieres decir con esto? elogi es al Real Madrid por su modelo de gestión por cómo gestiona el club he dicho que gracias a una buena gestión se demuestra que el Real Madrid puede fichar cada verano un Mbappé ¿no? y luego te quejas de la Superliga te quejas de que la porta vaya en algunos temas de la mano con el Real Madrid que yo no lo veo así creo que está mirando por el interés de nuestro equipo la porta y sabe que la Superliga nos traería ingresos muy importantes yo creo que lo que a usted le pasa es que usted no tiene y se lo digo con respeto ni zorra idea ni zorra idea de la situación de bancarrota total que se encontró el presidente yo a la puerta y su junta directiva usted no tiene ni idea ni idea de cómo se encontró la porta el club usted no tiene ni la más remota idea usted no tiene ni idea Víctor Font ni idea qué fácil es desde fuera en salir a hablar y rajar de esta forma y faltar respeto a la gente que está trabajando por el Barça hablar de amiguismos que sí que puedo estar de acuerdo con usted en algunos puntos a mí por ejemplo no me ha gustado que se vaya Mateo Alemán que se vaya Jordi Cruyff que venga Deco a mí no me ha gustado eso y creo que al 95% de culés tampoco por eso creo que es un discurso populista estamos de acuerdo en algunas cosas por supuesto que sí pero usted falta respeto a la gente que está trabajando en el club a día de hoy porque se ha hecho un esfuerzo enorme y se han dado pasos en muchos temas que dudo mucho de que usted tuviera capacidad de hacer decisiones muy valientes y un hombre valiente como la porta que ha hecho cosas que no sé si usted se hubiera atrevido quizás hubiera tomado otro camino otra alternativa mucho más rápida para intentar arreglar esto como la sociedad anónima o un modelo mixto que hoy ha negado hoy usted ha negado eso entonces dice usted que hasta el tercer año de legislatura no se ha implementado un plan de viabilidad que hasta el tercer año no se han no se ha reducido drásticamente límites de varial es que usted se cree que es fácil usted en 100 días de gobierno lo hubiera hecho todo las palancas todo usted en 100 días lo hubiera arreglado todo en el Barcelona que fácil que fácil que fácil pues no señor no es tan fácil no es tan fácil desde la barrera los toros se ven muy bien vale pero la situación ha sido muy complicada nos han puesto palos en las ruedas en cada día a cada momento y el Barça ha sufrido aparte el caso Negreira en este proceso que lleva la porta de presidente en esta nueva legislatura nos han machacado nos han nos han triturado mediáticamente hablando y el club ha seguido ha sacado delante ha refinanciado la deuda ha sacado delante el proyecto del SPA y Barça que es una realidad a día de hoy se está construyendo el que va a ser el mejor estadio de Europa eso lo ha hecho el presidente de la porta y sus amigos se ha ganado una liga venimos de una situación de bancarrota total y seguimos en ella este año ahí está el tema estamos a punto o sea si salvamos el tema de Barça Studios y recuperamos ese dinero que nos falta de delíbero que nos ha ingresado y se hacen ventas porque evidentemente se van a tener que hacer ventas de jugadores vamos a llegar a la norma del 1-1 y esto no se hace de la noche a la mañana aquí hay un trabajo aquí hay un trabajo muy difícil de llevar a cabo y como comentan por aquí una bajada del límite salarial del 90 o 98% al 50% o sea una cosa súper complicada hay contratos muy altos en el club salarios sumamente excesivos que no se podían no se podían arreglar de noche a la mañana y que usted diga que usted hubiera mantenido a Messi en el Barça usted está mintiendo usted está mintiendo si dice que si usted hubiera ganado las elecciones Messi hoy estaría en el Barça eso es totalmente falso por supuesto que el valor de la marca Barça es enorme tiene un gran potencial y que si Messi estuviera otro baño hubiera cantado por supuesto eso lo sabe todo el mundo pero el contrato de Messi en la situación que había con ese tren que se iba a chocar y que usted dice que ya se ha chocado era insostenible habría que haber firmado el CVC usted lo hubiera firmado al CVC usted lo hubiera firmado al CVC para mantener a Messi pues no era lo mejor Ferran Reverter su día decía que no que no se podía firmar el CVC porque era peor era peor para el Barça a la larga entonces no venda usted ese humo no venda usted humo no mienta no diga usted que Messi estaría en el Barcelona con usted es imposible mantener a Messi era imposible mantenerlo en ese momento igual que es imposible traerlo ahora es imposible imposible quizás dentro de unos meses si llegamos a la a la norma del 1-1 quién sabe pero eso es jugar con la gente igual que Pec Guardiola hablar de Pec Guardiola de verdad o sea usted no ha tenido tiempo y utiliza ahora a una semana de jugarnos la eliminatoria clave de la temporada en Champions para saltar usted que habla de estabilidad usted que no es valiente de hacer una moción de censura hágala hágala usted tiene ya el equipo preparado usted ya tiene todo preparado para presentarse a las selecciones tenga usted el valor de hacer una moción de censura sea valiente yo le animo sea valiente Vitor Font y le invito a que venga a mi canal y la cuente aquí venga a mi canal aquí yo lo voy a respetar por supuesto no le voy a faltar respeto jamás venga usted a mi canal y presente sus propuestas y su candidatura para quitar a Laporta si usted cree que Alejandro Echevarría que Masiv que los amigos de Laporta están perjudicando que esto no funciona que es un desastre venga usted con su equipo de talento venga usted con su equipo de talento y presente sea el barcelonismo pero sea valiente y hágalo ahora no hable de que usted quiere estabilidad para el Barça y una semana antes de jugarte la vida en Champions con un presupuesto que nos estamos jugando a la vida para no entrar en sociedad anónima deportiva que es llegar sí o sí a cuartos de final usted coge saca una carta a los socios y se presenta en la radio número uno de Cataluña en RACU para destrozar al presidente Laporta y atacar a la entidad sea valiente sea valiente y haga una moción de censura hágala hágala no salga no salga a hablar nada palabras vacías a echar humo y ahora tiro la piedra y escondo el brazo no señor no señor sea valiente sea valiente y consecuente con lo que hace una oposición es muy importante de hacer y yo le aplaudo que la haga pero no de esta forma no de esta forma y en estos momentos el Barça por supuesto que necesita estabilidad estamos una traca increíble ¿no? y sale usted ahora a destrozar esto pues no señor así no se hacen las cosas si usted da el paso que me parece correcto usted da el paso hágalo pero hágalo al 100% métase en el fango no enfarre no llene de mierda el tema y luego se esconda ¿no? sea valiente y decidido hablando de Messi hablando de Guardiola es que ha llegado a decir la entrevista porque él también quería a Xavi de entrenador en el Barça él quería a Xavi entrenador le ha dicho usted también quería a Xavi entrenador usted ha visto el juego de Xavi y ha llegado a decir que lo que pasa en los despachos o sea que si él el supuesto si él hubiera estado llevando el club si él fuera el presidente quizás Xavi pues el juego se hubiera reflejado de otra forma o sea por favor no seamos ¿a quién queremos engañar? ¿a quién queremos engañar? ha quedado muy claro que Xavi por desgracia para todos para todos ha quedado muy claro muy vigente que Xavi no está preparado no está preparado Xavi y el señor Deco solo ha traído a Víctor Roque un delantero que tenía que venir sí o sí como relevo a Lewandowski Mateo Alemán Jordi Cruyff o sea dejaron todos los fichajes Kunde Lewandowski Rafinha Uriol Romeu quien lo ficha lo ficha a Deco Uriol Romeu no señor se ficha a Uriol Romeu porque era lo único que se podía hacer señor Víctor Font por supuesto que hubiésemos querido a Kimmich y a Zubimendi pero era era imposible o sea no vendamos la moto era imposible era imposible pues esta es la alternativa al presidente Joan Laporta repito estoy de acuerdo con algunas cosas pero con el discurso que usted ha dado hoy no señor usted no ha dicho nada ha querido decir mucho y no ha dicho nada cero propuestas cero realidad y cero valentía sea valiente repito sea valiente haga una moción de censura presente su equipo presente el talento diga quien está con usted dígalo dígalo y traiga los nombres una lista voy a fichar a este 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 y este voy a hacer esto 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 y esto dígalo no lo hace habla mucho de profesionalizar traer talento aglutinar pero palabras muy bonitas pero que no que quedan en nada y repito hay cosas en las que estoy de acuerdo pero en el cómputo global es un mensaje totalmente vacío y dañino contra la entidad y contra el presidente Laporta faltando el respeto a los directivos que han jugado su patrimonio que han avalado y que están trabajando en la peor situación de la historia del Barça en la peor en la peor y Laporta se ha equivocado en muchísimas cosas muchísimas 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 cosas que son insostenibles por supuesto que sí pero así no así no Vitor Fó